Y ahora les quiero contar que la música popular, bueno, sin duda alguna, cada vez está tomando más protagonismo en nuestro Colombia, cada vez más son los artistas que digamos que son esos embajadores ante el mundo de este género musical. Miquelio Hernán se reunió con una gran exponente de esta música, Lady Juliana, que nos presentó su nuevo sencillo Ahora. Lanzamiento Entrendeando, esta vez recibimos a la diva de la canción popular Lady Juliana, quien por estos días estrena su más reciente sencillo Ahora. Esta canción me llena el espíritu. Qué linda, te felicito. Es una canción especial porque, bueno, sabes que la música popular viene cargada con muchos mensajes siempre hablando de las partes, de la parte no muy bonita del amor, de ese despecho, de esa decepción, de todo esto. Pero llevo, tengo un lema desde que inicié en la música popular y es dejar siempre un mensaje muy positivo y de mucho aliento a pesar del despecho, del desamor, de las adversidades. Y esto cabe absolutamente en todo, en todo lo que tiene que ver con la vida. La artista ha forjado desde hace varios años un equipo de trabajo y una familia que ha sido apoyo e inspiración para su proyecto. Esta canción fue creada en colaboración con su grupo musical The Fusion Band. Mira Hernán, ¿cómo te parece que mis músicos fueron los que se pusieron en la tarea de grabar la canción, de regrabarla nuevamente? Porque yo la grabé y la tenía allí en mi álbum que lanzamos el año pasado que se llama Sin Fronteras. Y este álbum, bueno, esta canción estaba aquí muy guardadita y resulta que yo la grabé más como para mí y no pensé que iba a terminar entregándose. Que mis músicos la iban a retomar y me dijeron a mí, Lady, esta canción la hicimos porque recuerda que aunque no nos vemos, que aunque no estamos ensayando, aunque no estamos trabajando, estamos contigo, somos tu familia musical, somos tus amigos. Y me parece, se me hace un nodo en la garganta mencionarlo porque fue muy lindo. Y yo grabé la voz de la canción con mi celular, todos grabamos con los celulares, los instrumentos, fue todo desde los celulares, captado con el audio, con el micrófono del celular. Entonces es una canción que es muy del seno de nuestros hogares y con la naturaleza absoluta de nuestros talentos. Lady hizo de esta canción toda una experiencia y su video no es la excepción, una producción hecha desde casa, como está de moda. Pues resulta que yo grabé el video, grabé a mi hijo porque pues quiero mencionar, aprovechar para contarles que la canción no la grabé sola, pero acá tengo a Gabriel, te lo voy a presentar. Ah, qué bien, Gabriel. Te lo voy a presentar. Hola, Gabriel. Mira, Flora. ¿Cómo estás? Mi muchacho. Dios mío. Hola. Yo te conocí en la barriga de tu mamá, por Dios. Grabe a mi niño aquí con su celular, hice las imágenes acá y mis imágenes no sirvieron. Entonces uno de los músicos no sabía, además que él tenía estudio de grabación, que tenía cámaras, que hacía videos, no tenía ese conocimiento. Te pido del valor para ser fuerte, que siempre lo malo tiene un fin. El vino con las cámaras, hizo unas tomas ya pues para con mi familia y así se logró el video, pero quedó todo muy, muy bonito. Así es la canción. Claro, ¿y Gabriel canta en la canción contigo? Vamos a, canta un poquito para que la gente se escucha. ¿Cómo es la cosa, Gabriel? ¿Cómo es la cosa, Gabriel? Siempre la oportunidad de levantarnos fuertes y comenzar a recorrer el tiempo que quedó atrás, ahora es el momento para pensar. ¡Bravo! No, mija, es que hijo de Leona, hijo de Leona, sale rugiendo. La viva de la canción popular, comparte su música con nosotros y su canción ahora ya está disponible en todas las plataformas digitales. Si te encantó tanto este contenido como a mí, sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande.